Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Gracias por acompañarnos conversando en la noche, como siempre, con un invitado especial, tratando de conocer más acerca de esta persona, generalmente conocida, pero que cuando viene a conversar acá nos puede contar más detalles de su vida, sus sueños, sus esperanzas, sus expectativas, y por qué no también partes de su vida privada, personal, pero todo dentro del marco de un respeto y admiración que tenemos hacia los invitados, como el caso de Óscar Fadlala, un joven músico al frente ahora de la Asociación de Músicos de Paraguay, pero además con una larga trayectoria profesional. Esta es su semblanza y enseguida con él conversamos la noche. Óscar Emilio Fadlala Zafuán, nació el 20 de marzo de 1968 en Asunción, es pianista, a los 10 años comienza sus estudios de trompeta, luego adopta el piano como instrumento armónico y empieza a ejecutarlo de forma empírica. En el año 1982 inicia sus estudios de armonía con Carlos Schwarzman. Desde 1983 inicia sus actuaciones con grupos como Asunción Vocal Ensamble, Ñamandú, Perfiles, Síntesis. En 1991 adquiere su propio estudio de grabaciones, arreglador, productor, compositor de todo tipo de música, jingles y música de películas. Programas Televisivos, Camino al Éxito, Marque el 13, Nos Vemos en Casa, Menchi, Rojo Fama Contra Fama y muchos otros. Sobrino y pianista de cabecera del maestro Óscar Nelson Zafuán, creador de La Avanzada. Acompaña a varios intérpretes nacionales e internacionales como Ricardo Flecha, Teresa Parodi, Jairo, José Luis Rodríguez, Eladia Blasquez, Galo García, Grupo Vocal 2, Cecilia Enriquez, Rolando Chaparro, entre otros. Forma parte y dirige bandas para al cantautor Hugo Ferreira, Lisa Abogado, Óscar Gómez, Contrapunto, Sembrador, Marco de Briggs, Agustín Barbosa, Los Ojeda, Andrea Valobra, José Mongelós, Diana Eiberá Barbosa, Voces de Asunción, Alberto De Luque. Actualmente es presidente de la Asociación de Músicos del Paraguay. Es un incansable luchador por los derechos de los autores e intérpretes paraguayos. Querido Óscar, ¿cómo estás? Bienvenido. Muchas gracias, Mario. Muy bien, muy bien. Empezando un, no sé cómo llamarlo, una odisea, ¿verdad? Es bastante complicado en donde nos metimos, pero con muchas esperanzas realmente, porque es una entidad postergada durante 27 años, ¿verdad? Todo está por hacerse. Es un recién nacido, digamos. ¿Sabes qué? Perdón que te interrumpa ahí, porque la Asociación de Músicos del Paraguay siempre fue una entidad prestigiosa, digamos. Fue la que representó los intereses de los músicos en su momento, hasta que comenzó a tener problemas. Y ustedes lo agarran casi en fase terminal. Así mismo. Tienen que resucitarlo casi, ¿no? Como dijo Lisa Abogado, es tan terapia intensiva nuestra entidad. Pero le estamos dando suero, ¿verdad? Estamos tratando de revivirla. Hay que recordar que la AMP nace en el 38, imagínate. ¿Qué barro? Todos los grandes pasaron por ahí. Lara Barreiro. En fin, todos los grandes. Y bueno, hasta que en el año 95 nos habíamos presentado con Remigio. No sé si recordás, estábamos en un movimiento con Remigio. Estaban Vicente, Ricardo, Rolo, Rolando Chaparro. Estábamos todos ahí. Y creo que vino este señor y con algunas argucias se hizo del cargo, ¿verdad? Realmente fueron 27 años de terror. ¿27 años? 27 años, exactamente. Del 95 al 22. Qué bárbaro. ¿Cómo puede perpetuarse alguien en un cargo, no? Y, che, vos vas a ser presidente ahora y, ah, no, vamos a darle a fulanito que es nuestro socio y así. Ese tipo de jugarretas. Justamente te estuve investigando y en una entrevista que diste hace 10 años ya decías que necesitaban una asociación que proteja a los músicos. Sobre todo en este tema tan engorroso de los honorarios de los músicos, los contratos, porque casi no hay eso. Es todo de palabra. Vení para tocar acá. Hay esto que eres. Todavía muy primitivo, ¿no? El famoso te invita a un asado y traen otro instrumento, ¿verdad? Pero el instrumento ya se no, como decía Atahualpa Chupanqui. Entonces, eso hay que formalizar un poquito, ¿verdad? De hecho, la asociación de músicos en algún momento manejaba los contratos. Me acuerdo. Se expedía un contrato a través de la asociación de músicos que tenía mucho más peso, mucho más valor. Sí, sí, sí. ¿Verdad? Bueno, todo eso hay que retomar. Yo creo que... En la época de la orquesta, en los 70, uno contrataba con ese contrato tipo, digamos. Exacto. Que estaba homologado, digamos, ¿no? Exacto. Claro, habrá que ir avanzando sobre eso. Primero habrá que sanear todo lo que hay, me imagino, ¿no? En realidad no hay nada. No hay nada. ¿Y propiedad? La propiedad se salvó. Se salvó, se pagaron más o menos 80 millones al rematador, a la persona que inició la deuda, ¿verdad? La acción, a los abogados, los intereses. Con 80 millones más o menos alcanzó todo lo que se debió pagar para quedarnos con la propiedad. ¿Esa propiedad dónde está? 15 de agosto, entre primera y segunda. Ah, la famosa. Enfrente al Hermitage. Claro. Así es. Por eso es que era tan importante para la gente, ¿verdad? Recuperar ese lugar. Emblemático. Emblemático lugar. Sí, me acuerdo perfectamente de ese local. Además, muy valioso inmobiliariamente también, Así es. Y creo que muchos conciertos de rock se hacían en una época. Sí, sí, sí. Era un lugar de reunión de músicos, además de atención. Así es, así es. Ahora, a ver, hay un movimiento que también modificó las cosas en APA, con sus luces y sombras están avanzando. Así es. Ahí es muy interesante lo que hace. Así es. O sea, ojalá que también la asociación pueda sumarse a esa suerte de renovación, ¿no? Estoy viniendo de una reunión con la gente de AIE. Justamente. Y mañana a la mañana tengo una reunión con la gente de APA. Ah, bueno. O sea, van a tratar de coaligarse. Estamos totalmente en comunicación. Bueno, nosotros somos en este momento, si bien la AMP abarca a todo el sector, en el sentido que hay músicos que son compositores, hay músicos que son intérpretes, hay músicos que son sus propios productores. Entonces, la AMP supuestamente está más arriba que todos. Claro. ¿Verdad? Porque abarca a todos. A todos. A todos. Sí. Pero somos el hermanito pobre en este momento, ¿verdad? Porque encontramos la casa totalmente desordenada. Claro. Se llevaron las máquinas, los archivos. No sabemos quiénes son socios, quiénes no son socios. Estamos empezando de cero. De cero. Como te dije, es un bebé recién nacido. O sea, hay que empadronar todo otra vez, escribir. Así es. Hay gente que después de la pandemia ya no... Claro. Falleció, digamos. Pero qué bueno esto porque, a pesar de que es tan doloroso, es como que se puede comenzar todo un proyecto de cero y hacerlo bien. Realmente, realmente. Hay que mirarlo desde ese punto de vista, ¿verdad? De hecho, hubo una especie de, no sé qué hicieron, una especie de comilona a un asado o azoi para recaudar a fondo. Hicimos tres eventos. Uno muy grande en la Asociación de Hacienda. Sí. ¿Verdad? Que fue un festival inmenso. Todo el mundo dijo así. Todos los músicos estuvieron. Y el que no pudo estar fue porque tenía trabajo. Claro. O porque le coincidía con algo. Pero todos los músicos sí vamos a estar para recaudar fondos para la asociación. Y con eso pudimos pagar nuestra deuda. Con eso. Y después hicieron un par de eventos más. Después hicimos una locreada, ¿verdad? Sí. A cargo de Lisa Abogado, que salió un espectáculo. Y una talla harinada también hicimos. Claro. Lo que veo es que también se involucraron muchos músicos muy reconocidos, digamos. Totalmente. Totalmente. Está con nosotros Luis Álvarez, por ejemplo. Claro. Un maestro. Ningún tipo de necesidad no tiene de hacer casa. Claro. Podría estar en su casa. Exactamente. Pero él está ahí presente para lo que se necesite. Qué bueno, Oscar. Y después quiero entrar un poquito en tu historia más personal. Pero qué bueno porque además estamos en un momento en que están surgiendo nuevas generaciones de músicos muy talentosos, preparados, chicos del conservatorio, chicos de la fada. O sea, hay una movida interesante, ¿no? Exactamente. Es lo que yo digo. Nosotros en nuestra época no teníamos un solo conservatorio donde ir a aprender, ¿verdad? Y los músicos que están saliendo hoy en día de las instituciones como el CONAMO y de las fadas. Sí. De un nivel, pero altísimo. De primer mundo. Justamente leí que tu primera profesora de piano te dijo, dejarme a mi hijo, vos no servís para esto. Sí, claro. Yo entiendo ahora, después de muchos años, ¿verdad? Que el estereotipo no era el correcto para el concertista de piano. Me hice acordar de Charlie que su profesora le dijo, tocando el piano, era un animal que él puso una canción. Pero bueno, después te fuiste con Carlos Sharman, por ejemplo. Claro. Carlos vivía a una cuadra y media de mi casa. Yo estaba sobre mota. Bueno, los dos estábamos sobre mota. Yo estaba en la esquina de Andrade y él estaba una cuadra y media después. Ah, mi Dios. Entonces, él venía a casa porque yo tenía piano y él era guitarrista. No te puedo creer. Sí, sí. Vos sabés lo que es eso. Qué suerte tuviste, ¿no? No. Que venga... Y que papá tuviese la apertura de decir, ah, espera un poco. Acá está Sharman, que Sharman le enseñe. Aníbal Fadlala. Aníbal Fadlala. Él fue violinista también. Violinista de la primera orquesta sinfónica que nace a instancias de la Asociación de Músicos. Ajá. Y era compañero de orquesta del papá de Luz María. Bobadilla. Bobadilla. Y tampoco Renberto también, ¿verdad? Claro, Renberto era el director en ese momento. Qué bárbaro. No, porque leí, porque lo conozco a los Fadlala por una cuestión familiar. Mi viejo era muy amigo también. De Emilio. ¿Eh? De Emilio. Exacto. De la zona del centro. Del partido febrerista. Del partido febrerista y de la zona del centro. Claro. Los turcos, le decíamos. Ah, sí. Nosotros todos somos turcos porque nuestros abuelos llegaban al Paraguay con el pasaporte del Imperio Otomano. Claro. Que había tomado toda esa región, ¿verdad? Y pero son ustedes libaneses. Claro. Los Fadlala. Y los Zafuan también. Y los Zafuan. ¿Vos sos sobrino, Oscar Nelson? Sobrino. Sobrino. Mi mamá era prima hermana de Oscar Nelson. ¿Lo llegaste a conocer, maestro? Sí, claro. Trabajé muchísimos años con él desde el año 91 que vino él. Con la avanzada. Con la avanzada. Él vino realmente en el 80 con su avanzada. ¿Cierto, verdad? Ahí fue recibido en APA por todos los grandes y bastante gente le dio la espalda, ¿verdad? Sí. Sin embargo, Mauricio Cardoso Campos fue el que dijo, esto es paraguayo. Esto hay que apoyar. Esto es música paraguaya. Extraordinario para mí lo que hizo Oscar. Inconcluso quizás porque también se nos fue muy rápido quizás. Y en el 91 él vino a trabajar a Ipsa con los Ojeda. Correcto. Con los hermanos Ojeda. Con la familia Ojeda. Claro, exacto. Qué barro, qué músico tremendo Oscar Nelson Zafuán también. Bueno, estamos entrando recién en calor con Oscar. Nos conocemos hace mucho. Quiero después hablar de sus comienzos en Camino al Éxito. Cuando ya tocaba. De repente se puso a dirigir la orquesta siendo muy jovencito y de un programa que era muy visto en su momento. Que proyectó también muchos talentos. Enseguida estamos conversando en la noche hoy con el maestro Oscar Fadlala. Seguimos conversando con el titular actual de la Asociación de Músicos del Paraguay. La recuperada asociación que está tratando de establecerse otra vez como un referente de nuestros músicos profesionales. Algo muy necesario para nuestra sociedad. Pero quiero remontarme un poco a esos tus comienzos. Cuando salí del colegio y leí por ahí, uno investiga un poco de que ibas a estudiar medicina. Sí. ¿Y después qué pasó? Y bueno, resulta que cuando nosotros estábamos, nosotros digo porque yo soy mellizo. Ah, claro. Yo soy mellizo y estábamos en el mismo curso con mi hermana. Cuando estábamos en quinto curso, que hoy creo que es segundo de la media o una cosa así. Sí, a mí me vuelve loco esa nueva. Fallece mamá. Ajá. ¿Verdad? Un cáncer que, bueno, ella tuvo una sobrevida de 14 años realmente. Ah, tenía ya. Sí, cuando nosotros teníamos tres años se le detectó el cáncer, un cáncer linfático y tuvo una sobrevida de 14 años. Cuando estábamos terminando, exonerando, se decía en esa época, no sé si hasta hoy existe, exonerando el quinto curso, bueno, ella fallece, ¿verdad? Y entonces, a los 18, teníamos 17 cuando eso ocurre, a los 18, bueno, terminamos el colegio, papá ya tenía una nueva relación, ¿verdad? Y entonces, consideramos nosotros que molestábamos. Entonces, al cumplir 18 años ya salimos de él. Se independizaban. Nos independizamos, ¿verdad? Y bueno, lo único que este cuerpito hermoso latino sabía hacer era tocar el piano, ¿verdad? Claro. Rápido fue tu medio de vida. Exacto. Ajá. Entonces, tuve que optar, ¿verdad? Y, sinceramente, no me arrepiento ni un solo minuto de haber optado por esta. Qué curioso, ¿no? Porque es como que encontraste tu vocación también. Así mismo. Por imperio de las necesidades, ¿no? Así es. Ahora, ¿cómo terminás dirigiendo a esa data, joven? Voy a Camino al Éxito. Fue muy simpático, ¿verdad? Porque... Hablamos año 81. No, 86. Ah, 86. 86. Carlos Casal tenía un grupo que se llamaba Avance en 5. De acuerdo. El tenor sale porque va a estudiar a Estados Unidos. Ajá. Quedan cuatro voces y me llama Carlos y me dice, ¿vos no querés integrar? Porque tenemos que presentarnos a Camino al Éxito. Y necesitamos una persona que aprenda rápido, que pueda leer y aprender la voz rápido. Sí. Sí, sin ningún problema. Yo canto horrible, Mario. Pero horrible. Y, bueno, lo que sí que funcionó para el contexto, para el quinteto. Fuiste el quinto de Avance en 5. El quinto de Avance en 5. Ahí había una voz maravillosa como la de Rubén Robadín, por ejemplo. Rubén Robadín, claro. Que tiene un varito maravilloso. Bueno, lo que sí que funcionó. Y yo fui y uno de los temas tenía que ser acompañado con piano y yo acompañaba. Entonces, Castro Darío, que estaba ahí medio dirigiendo, medio organizando. Porque el verdadero director creo que era ese nombre. Sí, Vidaurre. Vidaurre. Me dice Castro Darío, ¿y vos qué haces? Y, nada, maestro, ahora estoy esperando para el cursillo de medicina y quédate ya. Ya te quedas a tocar acá en Camino al Éxito. Él no había hablado con Titito, no había hablado con nadie. Él tomó la decisión de que yo iba a ser músico estable de Camino al Éxito en ese mismo momento. Bueno, me quedé, funcionó. Después, con el tiempo, Titito nos llama y le ofrece a Zenón la dirección del programa Markel 13. La dirección orquital de Markel 13. De respeto. Claro, de respeto. Y Zenón dice que no. Ah. Verdad, que no quería. Quería que yo me haga cargo de ese. Porque era un programa de lunes a viernes, ¿verdad? En horario. Sí, en vivo. En vivo. Dos horas continuadas de una a tres de la tarde. Entonces, me hago cargo yo de eso con 19 añitos, 20 añitos. Qué bárbaro. Claro, qué rápido pasó todo. Rapidísimo. Y esa vez nunca más te fuiste, digamos, del mundo de la música vinculado a los medios. Y Zenón fue el que me dijo, déjate, pues, de joder. Y no te puedo decir lo que me dijo después, ¿verdad? Porque estamos. En horario. Exacto. A vos te sale la música por cada poro de tu piel. Déjate de joder con el tema de la medicina. Quédate ya con él. Y vos sabés que me convenció y aquí estoy. Qué increíble, ¿no? Porque después vinieron muchos ciclos. Vino el ciclo de Menzi también. Totalmente. Acá en una casa que se hacía en el Yad, primero, que se llamó, un programa que se llamó Nos Vemos en Casa. Nos Vemos en Casa. En el 13. Sí. ¿Verdad? Después se abrió Telefuturo. Fuimos a Telefuturo. Todo el ciclo de Menzi estuve con ella. Sí. La ambientabas con piano. Exacto. La hacías la cortina de envío. Y ella cantaba también. Y ella cantaba también. Claro. Claro, claro. Y producciones ecográficas comenzaste a hacer una cantidad. En el año 91, Sergio Molo, que era el socio de Vicente Morales, en el estudio, decide irse a volver a Buenos Aires. Y me vende su parte. Ah. Ahí entramos en sociedad con Vicente, Roberto Airaldi, nuestro amigo Roberto. Mi gran amigo. Claro. Y yo. Ah. Y trabajamos muy bien, muy bien. Muchos años estuvimos con eso. Que ahí producían a otros grupos. Pero vos también tocaste en ese comienzo de síntesis, ¿no? Sí, también. Claro. Aquel grupo con Rolando. Claro, con Rolando, con Bernardo, con Lidia, con Víctor Riveros. Claro. Vicente, Rudy Elías, Berni, Gustavo Berni en el saxo. Sí. Era un grupo grande. Gente con antecedentes policiales. Totalmente. No hay ni uno ahí. Ni uno sana ahí. Libre de pecado. No, grande amigo. Pero qué linda época también esa. Porque era la época de muchos festivales también. Sí. Acá tocamos. Sí, claro. En este patio. Acá. En este patio. Recién me cruzaba de maquillaje acá y me acordaba de ese momento. Sí, sí. Época hermosa esa. Parecía la de ahora también, en que había un surgimiento de una generación nueva. Exacto. ¿Cómo te llevaste con los músicos más antiguos, digamos? Siempre. ¿Siempre bien? Siempre bien. Siempre bien. Porque vos ibas del rock al folclore, del jazz a la música clásica. Hiciste de todo. Todo hecho. Todo hice. Pero me identifico mucho con el folclore. Eso te iba a decir. Sí. Con Ricardo trabajaste muchísimo. Muchísimo. Hasta ahora. Yo tenía 16 años y ya tocaba en Yamandú, por ejemplo. Ajá. ¿Verdad? Claro. Claro. Y con César Cataldo. César era mi hermano, ¿verdad? Y con Lobito también llegaste a... Estudié. A estudiar. Estudié. Lobito me marcó muchas cosas positivas, ¿verdad? Era muy rígido en su enseñanza. Muy rígido en su enseñanza. Sí, sí. Y bueno, eso es bueno. Eso es muy bueno. Claro, claro, claro. Qué pérdida fue esa, ¿no? Totalmente. Totalmente. ¿Lo llegaste a conocer al maestro Cardoso Campos, Oscar? Lo conocí, grabé con él. Aquel primer jingle del encuentro nacional que él trajo. Ah, ese hicieron. Ese hicimos nosotros. Ah. Sí. Y de hecho con Pinchi también trabaja así. No, Pinchi es de la familia. De la familia. De la familia. Por eso te iba a decir, ¿qué curioso? Le conocí al padre. ¿A don Mauricio? A don Mauricio. Porque nosotros, papá tenía unos terrenos en frente a la casa de donde hoy vive Pinchi. Ajá. Tenía unos terrenos y nosotros los domingos íbamos con el barrilete, ¿verdad? Y después sí o sí teníamos que cruzar a visitarle a don Mauricio. A saludarle. Con su lente y su cigarro, ¿verdad? En la puerta de la casa. Increíble, ¿no? Increíble. A mí mi viejo me llevaba a verle a la orquesta Perurimá en el jardín de la casa. Claro, claro. Y hasta ahora le agradezco a mi viejo. Totalmente. Porque fue en los últimos tiempos con José Magno Soler, con todo. Exacto. A Manvay. Roa, todo ello. Sí, Rodolfo. A Manvay también. Realmente, ahora digo, qué suerte que pude ver eso. Claro. El dúo de flauta que implementó don Mauricio en la música paraguaya, hasta hoy, hasta hoy perdura. Ese dúo de flauta de Perurimá es maravilloso. Qué increíble. Ahora, qué curioso, siendo vos un chico del Inter, colegio privado, viniendo a una familia, qué sé yo, clase media, alta o media. Sin embargo, ¿te gustó el folclore? Mucho. Raro eso, porque antes éramos todos rockeros o jazzistas. En el 80 yo tenía el disco de Zafuán así, ¿verdad? Transparente ya era mi disco. De tanto escuchar. De tanto escuchar. O sea, que te atraía algo ahí. Totalmente. ¿Quién te transmitió eso? Y yo creo que papá. ¿Tu papá? Papá. Papá era un gran entusiasta, ¿verdad? Era un mecena, inclusive. Y él cantaba, estudió con Sofía Mendoza y él cantaba tangos y folclore. Y folclore. Así es. ¿Y vos escuchabas eso? Yo escuchaba. Claro, porque me llamaba la atención. No solamente que escuchaba. Sentate, acompáñame. No conozco papá. Acompáñame. Sí, vale. En el piano siempre. En el piano. Porque también tocaste trompeta. Empecé con la trompeta. Pero, ¿qué pasa? El instrumento melódico tiene un techo. Hasta ahí podés llegar, ¿verdad? Con el instrumento melódico. Sí. Entonces, parece que el que tiene un poco más de aspiraciones, ¿verdad? Va buscando el instrumento armónico. Una guitarra, un piano, un arpa, lo que sea, ¿verdad? Para sentir esa armonía. Esperá, ¿y los acordes? ¿Dónde están los acordes? Claro. Entonces ahí te tuviste que tirar al piano. Así es. ¿Y tuviste que hacer también formación, digamos, en materia de teoría, de solfeo, de toda la parte formal? Jamás me aguantó una profesora de piano. Nunca me aguantó. No te puedo creer. Claro. Porque me pedían que hagas los ejercicios. Y yo ya tocaba música. Yo quería hacer música, no los ejercicios. Una que ya está ahí tan, 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 tan. Claro. O sea, que fuiste aprendiendo todo intuitivamente. Y la vida. La vida te va enseñando. La vida. Bueno, ya te había dicho, Zenón, que te salía música por los problemas. Pero vos sabés que a mí me cuesta eso. Porque como buen disc jockey, yo siempre quise ser músico. Claro, claro. Pero ahí hay una barrera en que vos no podés llevar tus ideas en la cabeza al teclado o a la guitarra, por ejemplo. Claro, claro. Eso se da... ¿Cómo se te dio a vos? No sé. Yo dejé la trompeta un día y vi el piano porque mis tres hermanas estudiaban piano. Claro. ¿Verdad? Claro. Entonces vi el piano ahí y dije, no, yo puedo con esto. Y comencé a analizar y después ya salía todo fácil. ¿Y tus hermanas fueron músicas profesionales o no? No, no, no. ¿Qué curioso? O sea, ellas estudiaron, pero vos facturaste. Así es. Totalmente. Qué increíble. Las dos de jacadas. Grandes músicos paraguayos que ya nos dejaron, como el caso del querido Lobito o el caso de Oscar Carlos Ocampo, por citar a dos grandes. Vamos a hacer una pausa y seguimos hablando con nuestro invitado hoy aquí en Mega TV. Oscar Farrara, el maestruli, le decía a Menchi en su momento y había quedado ya eso. ¿Cuántos hijos tenés, Oscar? Tengo uno. Uno. Un baron. Oscarcito. Oscarcito. Ya, que es mi colega. Tu colega. Él, sin embargo, habla. Él habla muy bien, pero él estudió. Él fue a la UAA, hizo la carrera completa, él es licenciado en Ciencia de la Comunicación. Porque vos me decías que no es tan fácil hablar, sin embargo, estamos hablando bien. Estamos conversando en el living de tu casa. Esa es la idea. Así es. Pero además, lo que pasa en nuestra línea del tiempo se cruza bastante, porque igual que yo, vos viviste ese momento de transición en que se fueron yendo los grandes maestros, lo decía antes de la pausa y había que seguir, tenés varios compañeros de generación excelentes. Puedo citar a Carlos Centurión, que es Oscar Fernández. Hay muchos grandes colegas tuyos pianistas. Paraguay tiene buenos pianistas, ¿no? Alfredo. Tiene. Tiene muchos. Oscar Fernández. Oscar Fernández es una eminencia. José Carlos. José Carlos, que lo vemos muy poco, ¿verdad? Últimamente sí. Últimamente lo veo yo también muy poco. Pero digo, qué curioso esto del Paraguay, que siempre ha tenido grandes tecladistas. Bueno, Lobo mismo, que queda con la entorcha de Lobito. Totalmente. El maestro Oscar Faela. Sí. Qué personaje, ¿no? Claro, grabé dos discos con él. ¿Con Oscar? Con Oscar. Casi me mata. Casi me mata. Figuoso, fuerte, ¿verdad? No, lo que pasa es que él venía y tocaba. Claro. ¿Verdad? Tocaba el fantasito del teclado. El fantasito del teclado. Y se iba. Y después había que ordenar lo que tocaba. Pero único. Único. Único e irrepetible. Sí. Único e irrepetible. Yo trabajé mucho con él también en eventos, ¿verdad? Y así mismo. Sí. Deslumbraba él con su voz. Totalmente. Y después tuvimos los clásicos, Pierre Jankovic, por ejemplo. Claro. Grabé también con él. Grabaste con él. Sí. Marta Geymar también es. También grabé con ella. Usted un tiempo también grababa en clásico, ¿verdad? Sí. Sí, claro. En el estudio que me dice. Claro, porque tenemos un piano acústico, un piano de cola, ¿verdad? Y entonces el pianista quiere eso. Claro, claro. Esa sonoridad. Esa sonoridad. Así. Y de la música que vos escuchás, ya me dijiste de folclore, escuchaste con tu papá de chico, pero ¿qué escuchás normalmente? Yo puedo decir que Vicente es una especie de mentor, ¿verdad? Y Vicente con el jazz me metió hasta por todas partes, ¿verdad? Claro, es como una especie de predicador. Así es. Pero yo soy un mal instrumentista de jazz. ¿Por qué? ¿Entendés? Porque no incursioné en el jazz. Yo utilizo mucho la armonía jazzística para el folclore, pero soy un malísimo instrumentista para el jazz. Por eso nunca formaste un grupo de jazz. Exacto. Qué curioso, ¿no? A veces suelo hacer, ¿verdad? Atropellar a veces. Pero acompañamiento y así. Inclusive ahora hay unos chicos, Primerano, Escura. ¡Uh! Qué músicos. Qué gusto que hayan surgido, ¿no? Qué músicos. Víctor Álvarez. Son tres pianistas que están... ¿Tres pianistas? Sí. Que tanto... Claro, pero qué bueno y qué humildad la tuya decir eso del jazz porque, sin embargo, en tu arreglo de música popular se escuchan armonías del jazz y cosas prestadas del jazz. Claro, claro, claro. Hay ese aire. Pero no querés vos hacerte cargo de una suerte de piano, de jazz directo. No, 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 para nada. ¿Para más adelante? No sé, puede ser, puede ser. A mí me gusta mucho el folclore y compongo folclore y hago música de película para folclore, para películas en el estilo de folclore, ¿verdad? En el estilo de folclore. Claro que no es tampoco ese folclore tradicional. No, por supuesto. Que yo me acuerdo antes, nunca me olvido de que cuando pasaba música en la radio había una ley del 50% que se cumplía más o menos. Pero te decían, puede ser solamente polca, galopa, guaranía o rasguido doble. Claro. Nada más de folclore. Así es. Y todo lo que salía de eso, me acuerdo que uno de los orregos, uno de los jóvenes orregos, hizo polca jazz. Sí, ¿verdad? Claro. ¿Cómo se llamaba? El de barba. El de barba. Nuestro socio. Sí, bueno, él hizo polca jazz y se armó un escándalo, casi lo echan del Paraguay. Así es. Pero no era tanto por lo que sonaba, sino por el nombre. Claro. ¿Entendés? Ajá. Si él lo hubiera llamado polca, no sé, polca, no había problema. Pero polca jazz. Pero polca jazz se fue. Ah, ahí ya. Era como, claro. Pero a ver, quiero decir un más, siempre lo pasó también tu tío, hubo resistencia a la renovación de nuestra música folclorica. Así mismo. Ahora parece que se rompió más eso. Bastante más. No sé si escuchaste lo último, el ensamble, este palito Miranda, ¿verdad? Sí, sí. Que grabamos en el estudio y que suena una belleza. Me hicieron llegar el disco. Sí. Impresionante. En dos etapas se hizo eso. Sí. Se hizo antes de la pandemia y pos-pandemia. Cierto. Así es. Sí, sí. O sea que hay una búsqueda y ya no es tan encarnaloso como antes. Totalmente. Ajá. Totalmente. ¿Cómo ves la música paraguaya actual? Y mirá... ¿Cómo escuchás la música paraguaya actual? Si hablamos de música paraguaya, hablamos de todos los estilos. Sí. Yo creo que hay mucha composición. Hay mucha composición. De repente no todo lo que escuchamos es lo que se crea, ¿verdad? Porque hay gente que tiene dificultades para producir, no puede acceder a un estudio de grabaciones. Claro. ¿Verdad? Me costó ser... Me escupo la oportunidad de ser jurado de algunos... Ajá. Y ahí es donde uno escucha cosas nuevas. Ya. ¿Verdad? Que de repente no tienen el apoyo que esperan y no puede ser grabada esa música. Pero hay cosas muy interesantes. Claro. Y hablamos de música clásica, de música contemporánea, de música folclórica, de baladas, de todo tipo. Sí. Vos sabés que yo también siento así mismo. Quizás falta ordenar un poco algunas cosas. Sí. Y nos falta vender mejor también. Y ahí entramos otra vez un poco en la asociación. Quizás falta también respaldos gremiales un poco más sólidos, ¿no? Así mismo es. Como hacen otros países. Totalmente. Pero estamos bastante lejos, Mario. Todavía. Tenemos que empezar a trabajar y hay mucho lobby por hacer. Claro. Ahí también entramos en la cuestión tecnológica que estuve participando en algunos seminarios sobre el tema de colocar nuestra música en las plataformas. Así mismo es. Es todo un proceso ese, ¿no? Así es. Así es. Y hasta que sea monetizable. Exacto. Hay un camino. Por eso te digo que estamos lejos. Ajá. Hay un camino largo por recorrer para que eso realmente reditúe. Claro. Claro. Porque el músico quiere ver su retorno, ¿verdad? Así es. Antes era vender el disco. Claro. Y eso pues murió. Sí. El tema del disco no hay. Vos podés tener. Pero porque alguno en algún momento de tu presentación te dice, che, no tenés bien un disco. Claro. Pero algún romántico que... Sí. Y grabó una tirada corta. Así es. Para vender la actuación. No. Y vos tenés que hacer, sí o sí, 100 o 200 copias para entregarle al que te patrocinó, entregarle el material. O si no, ¿qué es lo que te patrocinó? Es intangible. Intangible. Ese es el tema, la música es intangible. Pero, digamos, sé que se está trabajando en legislación, no se entendió bien, otra vez se fue para atrás, que está Agustín Saguier trabajando, pero de alguna manera tengo que lograr que sobre todo las plataformas internacionales retornen al músico algo. Algo. Así es. Así es. No puede ser por nada. Claro, totalmente. Yo creo que eso con el tiempo se va a entender, se va a entender. Pero, como te digo, ese lobby que tenemos que hacer es urgente, ¿verdad? Y no es fácil. ¿De qué vive el músico en Paraguay? ¿Tiene que hacer de todo un poco? ¿Por qué pasa tantas privaciones el músico al final de su vida? Y es complicado, es complicado. Hay mucho de no poder administrarnos, ¿verdad? Ajá. Lo poco que pudimos haber ganado, no lo invertimos. Otra cosa es, no hay un flujo constante de trabajo. Claro. No es como un trabajo fijo que vos sabés. Claro. Vos sabés que vas a tener. Bueno, ayer facturaste un 500 mil, ¿verdad? Sí. Pero mañana no. Y pasado no sabés. Exacto. Y ese 500 mil tenés que tirar como un chicle. O te salen varios shows seguidos, de repente hay una sequía. Así mismo. Y la mayor parte de nuestros músicos terminan con enfermedades de base que son costosas. No hay un seguro médico ni de jubilación, ¿verdad? Que tampoco eso es, no se puede llevar a la práctica realmente. Claro. ¿Entendés por qué? Porque vos no aportaste. Claro. ¿Cómo vas a tener una jubilación si no aportaste? Sí. Que es un poco la tradición que nos falta también aplicar, ¿no? Exacto. Porque los grandes gremios argentinos y brasileños tienen un respaldo porque aportan toda la vida. Así mismo. Qué curioso, ¿no? Porque se recurre finalmente a esa suerte de limosna que es la pensión graciable, ¿no? Así es. La pensión graciable y la famosa apoyada. La apoyada. Dependemos de la apoyada. Pero, de todas maneras, estas instituciones que mencionamos antes han comenzado a repartir alguito. Sí, claro. APA y compañía. Exacto. ¿Y la asociación de músicos cómo va? ¿Se va a cobrar una cubota en algún momento dado? Tenemos una cubota irrisoria de 100.000 guaraníes anuales. ¿Anuales? Anuales. Es casi 11.000 guaraníes al mes. Así mismo. Ni eso, 8.000. Claro. Sí, lo que pasa es que ahora mismo decirle al músico poner plata también es difícil. Claro, exactamente. Habrá que esperar un poquito y... Así es. Pero, por lo menos, que se acerquen. Es importante que seamos muchos. Claro. ¿Por qué? Porque no es lo mismo que 150 personas vayan a pedir una ley o a defender una ley, ¿verdad? A que sean 10.000. Correcto. ¿Verdad? Exacto. ¿Y van a hacer una campaña de asociación... Masiva. Masiva. Sí, claro que sí. Claro, porque eso es lo que le va a dar fuerza a la asociación. Así mismo. Y tenemos que salir también. Lo que pasa es que como estamos tapando agujeros acá, 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 nos es bastante complicado. Y además tiene que seguir laburando todo. Claro, claro. Hay que seguir viviendo. O sea, si hay un toque mañana, hay que ir al toque. Claro. Ahora, al salir de acá, hay uno. Bueno, vamos a hacer la última pausa. La verdad que estoy disfrutando mucho de esta charla. Espero que esté tan bien. Pero, de paso, vamos entendiendo la realidad del músico paraguayo y ese trabajo duro de recuperar un gremio tan valioso como es la asociación. Quiero entrar en esa parte final sobre ese tema. Por ejemplo, ¿quién puede asociarse? ¿En qué momento uno es músico profesional? ¿Se toma una prueba, un examen? ¿Hay una admisión? Le voy a preguntar enseguida a Oscar y usted a lo mejor puede estar muy interesado en la respuesta. Ya volvemos con la última parte de Conversando de la Noche. Oscar Farlala con nosotros. Realmente una charla muy agradable para mí. Espero que para usted también. Porque más allá de la cuestión profesional y gremial, también estamos hablando con un amigo de muchos años. Una persona que admiramos realmente. Oscar, ¿en qué momento uno puede decir, yo soy músico y quiero ser socio de la Asociación de Músicos de Paraguay? Bueno, nosotros tenemos una planilla online, ¿verdad? Donde uno llena los datos y también ingresa dos proponentes. Ah, ya. Para que no sea una cuestión así muy al azar, digamos. Antojadiza. Antojadiza. De repente, entonces hay gente que ya está asociada y los socios proponen. Claro. Los proponentes que se utilizan a los socios para poder presentar en la planilla, ¿verdad? Entonces, llenan la planilla. Nosotros metemos eso a comisión directiva. Generalmente envían un video, un demo de lo que hicieron, ¿verdad? Se escucha. Antes se tomaba un examen, ¿verdad? Pero en la época de la tecnología, pues... Claro. Discos completos se graban online, ¿verdad? Así mismo. ¿En qué página la encontramos? En la... Se puede enviar a secretaria.amp.org.pi. Ok. ¿Verdad? Que es la página, la oficial, ¿verdad? Vamos a pedir para poner ahí en sobreempreso. Entonces, secretaria.amp.org.pi. Exacto. ¿Qué pasa aquí? Ahí uno puede escribir, propone o pregunta. Exacto. Totalmente. Ya. Desde los 12 años, ¿verdad? Uno más o menos se siente ya que va a ser músico. Ya. ¿Verdad? Por supuesto que el proponente es el padre, ¿verdad? Hasta cumplir los 18 años, ¿verdad? Claro. Pero... ¿Y se va a despedir un carnet de músico? Sí, por supuesto. Por supuesto. Claro que sí. Eso es muy interesante. Sí. Genera un sentimiento de pertenencia. Claro. Por lo menos ya tenés una pertenencia a tu profesión, a tu vocación. Así mismo. A tu oficio, ¿verdad? Así es. Pero, a ver, ahí tenemos que entrar en la legislación. En una época se usaba esos elementos para obligar a que se tengan carnet o si no no podías trabajar, por ejemplo. Sí. Bueno, esa es una ley que no puede ser ley. ¿Entendés? ¿Por qué? Porque atenta contra la Constitución Nacional. Claro. ¿Verdad? No puede ser ley. O sea, yo no te puedo decir a vos, vos no podés trabajar. Sí. No sos suficiente de músico. Claro. Así es. Eso atenta contra cualquier principio. Eso no puede regir. Pero sí podemos ordenarnos. Claro. ¿Verdad? ¿Verdad? Gremialmente. ¿Qué es lo que pretendemos? Sí, sobre todo para ir generando conquista, ¿no? Exacto. Entiendo. O sea, que una vez que ustedes se ordenen que metan más gente asociada que tengan el carnet, tendrán más autoridad para peticionar, por ejemplo. Así mismo. O para proponer. Así es. Y con respecto a la difusión de la música, ¿qué piensan ustedes? O vos, por lo menos. Mira, yo creo que necesitamos un poquito más. Ya. Un poquito más por todo, porque eso genera regalías también, ¿verdad? Claro. ¿Y por qué ser tan antipatriotas si igual tendremos que pagar por la música que viene de afuera? Exacto. ¿Verdad? Sí. Ahí me parece que está faltando una especie de entendimiento. Y quizás con la asociación más fortalecida se podrá establecer mensaje de diálogo. Claro. Por ejemplo, el cortineo de los programas. Así es. Se puede hacer todo con creaciones de los muchachos. Hay muchísimos. Así mismo. Y se queda eso que pagan los medios acá. Así es. Y con música original, inclusive. Exacto. Exacto, sí. Con música original. Porque si pones un Bob James, vas a pegarle también a Bob James tarde o temprano. Igual. En algún momento le va a llegar. Aunque sea el pianito ahí 30 segundos. Así es. Qué interesante sería iniciar. Y desde ya me parece que podemos ayudar también ahí. Nos ponemos a las órdenes. Porque es cierto. Yo hablo con muchos músicos que casi como un favor siguen pidiendo que se pase su música. Así mismo. Es como una especie de concesión, digamos. Totalmente. Y debería ser algo más orgánico, ¿verdad? Claro. Sí, directamente. Decía que convociste también jingles, música, películas. Hay todo un universo también ahí, ¿no? Sí. Trabajé mucho en jingles. Ya no quiero hacer. No, quería hacer por lo menos uno más. No, sí, sí. Claro que sí. Para conversando en la noche, sí. Pero eso sí tenía una fuerza de venta directa, ¿verdad? Sí, directo, directo. O sea, generó también una fuente interesante. Totalmente. Y hay gente que trabaja muy bien hasta hoy. Pinchi también trabajó muchos años en eso. Cierto. Está Hugo Pomata, por ejemplo, que trabaja muy... Correcto. ...muy bien con el tema. Y que también, Oscar, por fin se entendió de que no se puede usar cualquier tema... Así es. ...para publicitar mi kiosco. No, de hecho, hay un caso muy emblemático que ahora va a salir a la luz, que es el de Lisa Abogado. Ah, cierto. ¿Verdad? Y, bueno, gracias a eso, APA hoy tiene un consultorio odontológico de primer nivel que se inaugura en estos días, gracias a la gestión de Lisa y a la entrega de Lisa y la altura de Lisa, de decir, no quiero cobrar yo, quiero que monten un consultorio odontológico de Napa. Qué espectacular. Me acuerdo que era porque habían usado un tema sin su permiso. Exacto, exacto. Así fue. Qué cosa, porque a mí hasta ahora hay gente que me pide que le explique que no se puede usar la obra de otro sin pagar. Claro. Nos cuesta entender todavía esa cuestión, ¿no? Así es. Pero, bueno, todo eso tendrá que trabajar la asociación y ya entrando en la parte concluyente, la asociación va a ir avanzando, decíamos, a generar más atracción en los músicos, en asociar más y tiene posibilidades también de ofrecer, como ofrecen otras instituciones, cuestiones docentes, cuestiones de asistencia. La asociación tiene posibilidades de todo, por estatutos. Tiene todas las posibilidades, todas las puertas abiertas. Entonces, nosotros podemos. Ahora, necesitamos cimentar bien nuestra gestión porque, como te digo, ahora estamos naciendo. El local ya anda, ya se puede ir uno ahí y tocar el timbre. Lunes, miércoles y viernes, sí o sí, de 8 a 13 hay una persona ahí que está atendiendo. Está atendiendo y, bueno, nos reunimos por lo menos dos veces a la semana, sí o sí nos reunimos ahí. Tu periodo que recién comenzó va a dos años. Dos años. ¿Por qué se fue Isidro Cabral? Nosotros hicimos un acuerdo con Isidro, de verdad. Cuando vimos que la asociación estaba tan mal, él fue el presidente propuesto por la otra parte. Ah, ya. Como una transición. Como una transición. Ah, ya. ¿Y cumplió entonces Isidro? Isidro es un hermano. Porque, mira, que podía decir, bueno, me quedo yo. Sí, claro, exactamente, pero él dio su palabra y yo confié plenamente en él desde el vamos, ¿verdad? Porque desde el día que lo conocí yo dije, este señor es de una sola pieza. Sí, 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 lo tuve acá también y me contó más o menos la historia y quería corroborar contigo. Pero es bueno porque quizás gracias a eso que se destrabó esto de tanto. Gracias a eso estamos acá. Gracias a la grandeza de Isidro estamos acá. Qué bueno que lo dices acá, frente a cámaras de Mega TV. Bueno, Oscar, nos vamos despidiendo. Te veo bien, a pesar de que tenés mucho compromiso. Creo que hay muchas ganas de renovar esto tan importante que es la asociación. El músico paraguayo tiene que ser más valorado, ¿no? Totalmente, totalmente. En todo sentido, Mario. En todo sentido. En el momento que vos llegás a la portería de un club y te dicen, baja tu instrumento allá y anda estacionado afuera. Desde ese momento. Sí. ¿Verdad? Hay que cambiar el concepto. Porque ya me pasó. Sí, sí. Me pasó y le pasa todo el tiempo. Y los muchachos se van, bajan los instrumentos y llevan el auto afuera. Eso no está bien. Claro. Eso no está bien. Hay que cambiar la mentalidad. Exacto. Y bueno, hay mucho trabajo que hacer. Muchísimo. Yo ya te dije, cuando me bajaba la caldera, te dije, ya me quiero ir, te dije. Bueno, Oscar, un gusto enorme realmente. Y contá con nosotros para trabajar en esto que sabes que nos apasiona. Creemos que nuestros músicos siguen siendo gran parte del capital moral de este país. Realmente. Lo ha demostrado a Berta Rojas con dos Grammy. Realmente. Lo demuestran todos estos chicos nuevos que están comenzando a trascender. O sea, por la música va gran parte de nuestra suerte de reencuentro con un país que queremos todos, ¿no? Totalmente. ¿Qué hicimos durante la pandemia? Escuchamos música. Totalmente. Así es. Bueno, Oscar Falala, el hombre que dijo que no habla casi nada, hoy habló bastante. Sí. La próxima vez lo traemos con su piano, entonces hacemos todavía más alegre, más divertida esta reunión. Gracias, Oscar. Mucho éxito con la Asociación Música del Paraguay. Un saludo a los colegas y estamos acá a disposición. Yo soy el agradecido Mario y, bueno, como siempre, un placer estar en tu programa. Bien. Oscar Falala, le vamos a cobrar después un jingle. Sí, claro. ¿Por qué no? Que sea el último jingle. El último de mi carrera. El último de tu carrera. Bueno, es importante escuchar esto para entender la realidad de sectores que son siempre muy reconocidos socialmente, pero que también hay que reconocerlos efectivamente. No se lamenta efectivamente. Y para ello, estas estructuras como la asociación pueden ayudar muchísimo. No es tan difícil. Podemos lograrlo. Gracias a ustedes por acompañarnos. Fue un gusto, como siempre, hacer Conversando la Noche aquí en Mega TV. Nos vemos pronto. Música del Paraguay. Música del Paraguay.